A veces quisieras poder ser más que pa' mí Poder estar contigo, saber lo que te digo Puedo que un sueño porque tienes dueño Como quisieras fumar moleño contigo Quitarte las sortijas que te dio Y llevarla a la casa en peño Puedo que un sueño porque tienes dueño Como quisieras fumar moleño contigo Robarte las sortijas que te dio Y venderla en la casa en peño Yo no sé por qué no lo dejas Si te pasa hablando mierda y dándome queja De que estás saliendo con otra vieja De que te estás cogiendo de pendeja Así que no pierdas el tiempo Cuando se vaya a trabajar Me llama mami que voy pa' dentro No sé cómo explicarte lo que por ti siento Pero estoy loco por venirte más adentro Sacarte el pasaporte Voy a pagarte el abogado Pa' que te divorcies por la corte Nos volvemos a casar con mis papeles Nos vamos pa'l norte Allá no va a haber quien te deporte Porque todo ya está en el apellido En el testamento te va a dejar la casa de la mendefigo Cuando te veo con él Si supieras lo que sufro Metiéndome droga por ti Ya mi mamá me chupo Pero ojalá que en vez de padecer A ver si un día de esto la puedo hacer mi mujer A veces quisiera poder ser más que pa' mío Poder estar contigo Sabes lo que te digo Pero esto es un sueño Porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Quitarte las sortijas que te dio Y llevarla a la casa en peño Pero esto es un sueño Porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Robarte las sortijas que te dio Y venderla a la casa en peño Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Si te vas conmigo Te piensas quedar con él Dime qué vas a hacer Y no pierdas el tiempo Que estás jugando con tus sentimientos Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Si te vas conmigo Te piensas quedar con él Dime qué vas a hacer Y no pierdas el tiempo Que estás jugando con tus sentimientos Dime qué vas a hacer Dime qué va a suceder, dime pa' dónde es que vamos que te lo quiero poner Dime qué vas a hacer A veces quisiera poder ser más que tu amigo Poder estar contigo, saber lo que te digo Pero esto es un sueño porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Quitarte las sortijas que te dio y llevarla a la casa en peño Pero esto es un sueño Porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Robarte las sortijas que te dio y venderla a la casa en peño Tell me what you gonna do Fuck bro, don't do riche la fama The electric on the beat Don't lose your time Gonna make you man Dime qué vas a hacer Tell me what you gonna do Are you living with him or a El Primo Dime qué vas a hacer Dime qué va a suceder Dime pa' dónde es que vamos que te lo quiero poner Dime qué vas a hacer 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 Dime qué vas a hacer